Quiero cagar verdes. Yo soy el de ahí, wey, y yo estamos ahí enseguida con el Gabriel, la aguacatera de Michoacán a verte, wey. No conozco a Gabriel y yo. Estos vienen desde Europa, Michoacán. No, Dios de mi, wey. Pura gente fina allá. Sí, pura gente chingona, muerta de hambre. Eso, eso son a la vez, wey. No, no, no. Vale, pues, hay que reportar el pronto, ¿vale? Pues yo traigo puro aguacate para darle, wey. No tengo más, wey. No, me vas a chingar a tu madre. ¿Vale siempre el kilo, wey? No, no me importa, wey, yo no te estoy pidiendo aguacate. No vende. No, 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 no. Ven la verga. Vete pa' donde venís. Ándale, wey. Ándale. Estoy estragado. Soy aquellos que vienen con las puras manos a los rostetes y vas a ir al escondo, te cuesta. No va a la verga. Con la coca. A ver. Conviene o no conviene. Llego pa' estar nomás aquí haciendo mosca. A ver, ¿qué quieres? Nada, nomás estar aquí. Saludos. Pues sí. ¿A quién? A Armando Rentería, que es bien mayate. Un saludo pa' Armando Rentería. Oye, conozco. Ya se murieron. ¿Qué quieres que haga yo? ¿Quieres que me ponga a llorar o qué verga? ¿Quieres que me ponga a llorar o qué verga? Bien. A toda madre. Tienen tres días viniendo a buscar a estos hombres. Ayer venimos y nos atendió mucho aquí enseguida. Está bien. Sí. No más tres. No más tres. No dos. No dos. Un saludo. Tres entornos de verga. A ver, han dicho, ahorita le voy a poner una inyección en tetán y que este Jota, a ver cómo se desparrama, pero se... pegaron en tres. No. Que era como? ¿Pegamos en pared o qué? Pegaron en pared. Allá el carro se estorba, mira. Se les vuelvan los niños. Oye, estos caminos ya no pasan por aquí, ¿no? Todos pasan por aquí ya. Puro gavazo de queso. ¿Y qué te dijo? ¿Pero qué te dijo? No, no me dijo nada ahí. ¿Y ahora dónde vas? ¿El otro día estabas para allá? Me dijo... Ah, estabas con la Marciana. La Marciana sale para Mexicali mañana. ¿Pero a la tarde es muy para allá? Como a las 4 o 5 por ahí. Voy a llevar al bañil para que tape lo de arriba y ponga lo que falta y vamos a emparejar. Y vamos y nos regresamos unas 2 horas y para atrás. No, yo voy a ir con el mal día. Pero nos vamos a la misma hora. Ah, bueno. Porque yo me voy a llevar al bañil y las cosas. Si, vamos nomás aguanta esto para que... Oh, la g**a ya le dimos nada. Que rápido porque ya se va. Que bueno por acá hay dinero ese. Ah, pues el domingo va a matar Cochi y Mateo en Tepuchi. ¿Vamos o qué? ¿A qué hora? ¿A qué hora van a salir ustedes? ¿A qué hora? ¿A qué hora lo va a matar? ¿A qué hora lo va a matar? ¿A qué hora lo va a matar? No, pues él lo mata a las 5 de la mañana. Ya para las 11 ya tiene todo eso. ¿A qué hora vas tú? ¿Eh? ¿A qué hora vas? Pues me lleva el malín, el chiquillo, como a las 10 ya tiene los chicharrones, las carnitas y el chorizo. ¿No te gusta el chorizo? No me han guisado, chicharrones comí ahorita en la mañana. ¿Sabes cómo hago yo los chicharrones? Pues ya los mire, ahí tengo el tapé. Los machaco así, bien machacados, con una tabla, así con una piedra. Y le pico chile morrón, chile amarillo, chile verde, tomate y cebolla. Y le pongo tantito aceite, cártamo, capuy y guiso, la verdura, mucha, mucha la guisa. Y ya que está bien, bien caliente, le echo los chicharrones y los revuelvo y los dejo que hiervan un rato. Y les pongo un puntito de, 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 de agua en vida, de garrafón. Y le pongo un puntito de cesal y un, y si quieren que le echar cilantro, pues ahí le pongo. Pulantro. Pulantro. Un pulantrazo. Son más buenas las carnitas, porque las carnitas tienen, es pura carne y de chicharrones. ¿Carnitas también me diste? Sí. Porque yo digo que en todos los ranchos le quitan la crema de la leche a la, a la, a la, a la, al queso. Ajá. Hacen la, 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 le, ordeñan la leche y la nata se la quitan. Se la quitan y que le echan en mantequilla. Entonces vienes comiendo queso puro, eh, eh, de seco muy malo. Por eso vale más comprar queso en Chihuahua mejor. Ayer llegó para allá con el tacho yo. Eh. Y me dijo que te había traído un queso. Y que lo tenía en el refri para traértelo y que llegó su suegra y lo partió con la mitad y dijo. Mentira de él. Y dijo, ¿cómo le voy a salir a Gilberto conmigo que eso me va a acabar y que otro día te lo iba a traer? Ya no viene. Sí, sí viene. Ayer lo miré yo. Ah, el gordote. Sí, el tacho. Hace mucho que está traído. Hace como dos semanas o tres eso. O un mes. Ya le llovió. Ya le llovió. Ya ha mostrado su sueño esto. Un último saludo Gilberto. ¿Te gustó el amigo o qué? No está mal. Tiene bonita cara. ¿Cuál? El que me dio los aguantales. No, que vete a la verga. Pendejo usted. No, no, no le hagas caso. Baca el vidrio. No, que le hace cierto. Tiene bonita cara. Tiene bonita cara. ¿Le gustó viejo? Tiene bonita cara. Le voy a caer de patelana para que me meta toda la verga. Ándale pues. Para que me meta toda la verga. Ahí. Ahí te veo viejo. Y luego te regaló aguacate mira. Sí. Ay pues un arremangón. Sí. Un buen arremangón. Bien. Para que estés enamorado. Mira aquí viene este pelón frente a Relis. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron o qué? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Cómo has estado pelón? ¿Cómo has estado pelón? ¿Cómo has estado pelón? Aquí viene nomás. Bueno. Vienen la. Vienen ustedes. Claro amigo. Permíteme. Vienen con ustedes las muchachas o vienen aparte. El amigo te dijo cosas y te enojaste. Y ahora tú le estás diciendo cosas a él. No, no. Pero vienen juntos. Él no te dio. Ey. Él no te está dando lugar para que te lleves con él. No. Pero no le estoy dando lugar. Le estoy diciendo que si vienen con él. Le está diciendo pelón. Y él no te está diciendo viejo. Ah. Está pelón. A ver. Déjame meterlos a vercarte. Mételos pues. Yo los meto. Yo los voy a meter al refri. Échalos para acá. Échalos para acá. Están maduros estos. Al refri los pongo. No. Échalos en una bolsa. Échalos pues. No. ¿Y para qué los quiere mi mamá? No. Están podridos. No. No está nada. Podrida tienes la verga. Mira. Están bien maduros. No. Están buenos para las tostadas. ¿Pero vas a ir? No está seguro. A ver. Voy a ir para acá porque. Ahí están los gatos. Para los que no le grabé en vivo. El vivo se me cortó. No sé por qué. El video en vivo. Pero lo último que grabé en el vivo. Cuando me mordió el gato. Fue aquí. Vine a grabar ese gato. Ese gato. Los otros gatos. Los otros gatos. Aquí vine. Esto fue lo que grabé. Cuando se puso negro el video. Los whiskas. Los mandó a la verga ya. Los espesos para el pelo. El pecho. Cuando te estás mamando. El pecho es el pecho. El pecho. Lájame la pecha. El pecho. Mira. Esto es como una coca. Tan coquita. Gracias.